Tiempo de Plata, lengua de plomo, es un proyecto con múltiples idas y venidas de conexiones y significancias entre la arquitectura, el objeto, el cuerpo y los materiales, teniendo su columna vertebral en la observación de las piedras, concretamente los pezoares y sus imaginarios colindantes como elementos desencadenantes de convicciones y de creencias. Todo esto pasa por el filtro de una temporalidad creadora, desnaturalizada o anormal, situándose en dos realidades claves, el interior y el exterior de los cuerpos, un viaje entre verdades pasadas y certezas presentes. Una piedra, que son las piedras pezoares que se forman en el estómago de los animales y de los humanos, esta piedra dentro, en el interior del cuerpo, tiene como un carácter intruso que quiere ser expulsado, pero en el momento en el que se expulsa, sobre todo en la Edad Media, se pensaba que estas piedras adquirían como una especie de cosa mágica o un misticismo y se decía que eran antídotos a todos los venenos. Luego se comprobó que efectivamente al arsénico sí que tenía antídoto, pero a los demás venenos no. Un momento en el que el mayor miedo era ser envenenado por la corte, entonces esta piedra era muy codiciada en ese momento. Eduardo Rodríguez está graduado en Bellas Artes, Dimensión en Diseño Gráfico por la Universidad de Granada y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga. La muestra ha sido inaugurada por las responsables de feria y fiestas en el Ayuntamiento de Algeciras, Juana Cí, la directora del Complejo Museístico, Rosa Verónil, y las responsables del programa iniciante de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Eva González. Cida ha agradecido el constante apoyo del Gobierno andaluz a través de la agencia que viene prestando al mundo de la cultura en Algeciras en distintas vertientes. El programa iniciante de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía surge en el año 2006 como apoyo a la creación contemporánea y al tejido de las industrias culturales de la comunidad. Tras varios años de exitoso desarrollo, en el año 2013 se reconducen estos objetivos al apoyo de la creación joven Andalucía para establecer el puente entre la salida de la formación reglada y el acceso al mercado profesional.